¿Cómo se mueven las organizaciones en la actualidad? Es muy importante, hay cuatro cosas muy claras Las primeras son volátiles, las segundas son inciertas La tercera son complejas y cuartas son ambiguas Ese es el buca Realmente así funcionan todas las empresas futuristas en el día de hoy Buca, volátiles, inciertas, ambiguas y complejas Entonces es muy complejo porque lo único claro que hay es una incertidumbre gigante Pero por eso tenemos que generar las 3M Método, mentalidad y motor Si le encontramos un método vamos a dejar de que no seamos ni vulnerables ni dependientes Entonces hay que tener claro todos estos consejos Y todo esto lo que hemos venido diciendo Hay que implementarle un método para poder enfocarlo Suena muy fuerte, suena muy duro Pero una vez que tienes el método todo lo haces con disciplina Y lo haces con mucha normalidad Y cada vez vas a mejorar en todos los aspectos Pero si no ni siquiera lo has intentado hacer Pues nunca vas a llegar a hacerlo